Los investigadores del robo de información secreta por parte de Edward Snowden concluyeron que las autoridades estadounidenses nunca podrían llegar a conocer la verdadera magnitud de la filtración, informa New York Times. El diario estadounidense cita a una fuente gubernamental que sostiene que Estados Unidos es incapaz de tomar medidas apropiadas para paliar el efecto de las revelaciones, ya que no dispone de información completa que indique qué documentos cayeron en las manos del ex técnico de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por sus siglas en inglés. Esta escasez de información se debe a que los programas instalados en las computadoras de la división de la NSA en Hawaii, donde trabajaba Snowden, eran anticuados y no registraban cada paso tomado por los usuarios de esa red. Además, Snowden trató de borrar las huellas de su intervención, por lo que utilizó las contraseñas de sus colegas para acceder a la red y violar sistemas de seguridad informática. Tardaron centenares de horas en conocer cuánto filtró pero todavía no disponen de una imagen completa, asegura la persona citada por el periódico neoyorquino. Según otra fuente de la NSA citada por la cadena CBS, Snowden compartió 200.000 documentos filtrados con varios medios de comunicación y mantiene cerca de un millón y medio todavía no revelados. Anteriormente Snowden afirmó que había entregado todos los documentos a los medios. Snowden produjo un impacto mundial en junio pasado al revelar la existencia de programas de vigilancia de la NSA sobre las comunicaciones digitales en Estados Unidos y muchos otros países. No solo ciudadanos comunes y corrientes, sino también los líderes de 35 naciones fueron vigilados. Snowden, reclamado por Estados Unidos por espionaje y robo de datos secretos, está temporalmente refugiado en Rusia.